Viernes 9 de marzo, en Macumba, en J-Production presentan A la reina del mambo, Juliana Te me ha soltado el mono Este mismo viernes, una super fiesta gigante En Macumba, con Juliana Yo confiaba en ti Juliana Y me solté el café Una noche, pa' que la disfrutes Con la caballota, Juliana Información 617-427-4214 Póxima atracción, Teodoro Reyes ¡Gracias!